No damos nada Ya no quieren toro Ya no quieren toro, ya no quieren eclipse Alguien que afile Alguien que afile mucha A Choco le vamos a pedir La lima Hey que onda Choco mi amigo Choco mi amigo Choco mi amigo dice Que estas haciendo Esta con grasita Asi asi Nunca se va a ir Muy chiquito Ya casi ya Quiero mas carne ya pues Bien No estas viendo ya esta tirada la carne Si pero yo te digo sacada Ah Si chiquilines como esto de pellejita Huele a tanta carne Mira de asada Asadito Rico Esta buena ir a tirar Mira esa Para hacer la asada Que estas haciendo vos Angie Angie Que vas a hacer Ya no hay mas Ya no hay mas Esta no tira la lliva Para salir No hay mas No hay mas Un pedacito Se puede Un pedacito No hay mas No hay mas Pero un pedacito Un pedacito Vamos a hacer Vamos a hacer Alli Es que echarle Algo a eso No porque no tiene que hacer No se tiene que hacer Con juego fuerte A donde viene un toro Ajá es cierto No tenes que Hacerlo así Tienes un ratito Tienes un ratito Tienes un ratito Ya mas A ver A donde viene un toro No eso es una vaca No es una vaca Un toro es el que matamos Se va a quemar Es que fui Es pedazo de carne Que vas a meter Yo a ver ¿Qué vas a hacer? Yo a ver Yo Esperate mira Me ibas a apagar el fuego Más que yo lo hubiera hecho Ya Se va a quemar Se va a quemar Dale vuelta ya Esperate hombre Angie ¿Y qué estás haciendo? Pues mirame Ay ya se está haciendo ¿Y qué le echaste? ¿No le echaste sal? Todos van a querer probar ya Qué rico jeve Qué rico jeve Yo hice fuego Porque ya va a venir mi abuela Dale vuelta Dale vuelta Que se va a quemar Dale vuelta Que se va a quemar No 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 undíate Estoy Acabez Mira ِ Mira anda resentida El recio, ahí viene ¡Ahí viene! El recio, ahí viene Ahí viene ¡Pues, quitá la cámara! A ese no lo vas a espantar Quiero ver cómo se mira Se mira rico, pero no le he echado nada Se va a sentir feo el sabor Sí, la hambre Cuando te mires el pedacito, ya vas a venir Ya vas a ver ¿Para pedirme? Sí Ahorita está concentrado Mira, mira, mira cómo está Mira, mira ¡Huela, qué rico de miel! ¡Dia! ¡Dia! ¡Cochino! No, no sabía, ¿vos después? Es el efecto de la carne ¡No! ¡Jajaja! 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 ¡Pum, chicas! Nunca está eso, vos Ya Anda, nada, enséllate Anda, enséllate Qué rico está la carne ¡Qué rico está la carne! ¡Jajaja! ¡Jajaja! no le he echado nada de un solo crudo no le he echado nada de un solo crudo no le he echado nada de un solo crudo no le he echado nada de un solo crudo Tome eso también. No le digas. Ya saben. capability y cómo voy a comer eso. Pues no. Le voy a verga. Es mi tío, dice. ¿Usted es el alma de Moncho? Primo, no es el trío. Primo. Ah, no. Lo voy a verga. Para que piense como hombre. Eso es todo. Como ser humano. Dígale tío, dígale tío. Te lo dije. Es que voy a venir a sacar un pedazo de... Ya encontró a su tío Vaya Bézimo, sacamos un pedazo de aquí y vamos a freírlo ¿Quieres? De los de allá No, no, de aquí, para que sea... Tres, así ve Tendérmelo, tendérmelo un ratito Vamos a ir, acompáñame todo esto Todo el viaje, espérame Pero es que yo tengo que realizar carne, pero dale Y el cuchillo pues Ay, 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 cuchillo en la mesa Es que esté hambre, anda ¿Vos querés arrancar de ahí? De ahí es donde se ve todo porque vamos a estar mero volado Todas esas aguaritas Mira, que tan garañón era simión, dos simión Setenta años Mira, es cierto que era guabudo Sí, creo que Ah, ese, sí Ajá ¿Vas a que vean que chubar no la paja? Setenta hijos Setenta hijos Ah, pues no es mentirosa chubar, entonces Dios guarde Madre diablo, vos querés hacer esto Ajá, sal Dios guarde Vaya, ahora la vas a dejar asando Ajá, sí, ahí, ahí en la bracita Ajá, ahí, ve pues Ahí ponela en la boladita ¿Dónde vas a poner la brasa? No, que aquí tiene que ir En la parrilla En la brasa, brasa, brasa Es que aquí había brasa también Ahorita aquí donde sea Yo hice esto ahorita Yo estaba poniéndole ahí seis o seis Oye Oye Oye, eso sinito Sí, rico, 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 rico Cuando ya esté lista nos avisa Ah, tenés Cuando esté lista aquí vamos a estar viendo ¿Qué pasa con el sazonador, échale? No quiero sazonador Sí, ten, ten, ten Vuela, qué rico Sazonador Sazonador un poquito ahí Regárselo al otro lado Dar vuelta también y le Déjate, parate Yo la voy a poner tranquilo Mirame, ahí es la voz Mirame, enseñale Enseñale las fotos de la Diana con... Ay, se me pegó Tiene Angie, tiene que... Quiero buscar el... Volvamos para darle vuelta Estamos aquí, pero... Eso va a quedar bien... ¡Huela, qué rico! Mira Miren qué rico Cómo lo está haciendo el diablo No tanto Que mucho condimento va a quedar feo Y es un pedacito de carne Ahí viene el chugar Ahí viene el chugar Me sacaron el aire del toro ¿Escuchó? Ya ¿Aire era eso? Ah, sí, sí, escuchamos Va a ser un pedazo para mí Mire qué rico es el mío Le chugan ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Un pedazo de carne Ahí viene uno ¡Hija! Vaya el pantalón, chugar La ref le cabe ¿Vaya? ¡Chugar! Dicho, no mucho porque solo es un pedacito Diablo, no mucho porque solo es un pedacito Y va a quedar feo Mucho condimento Ya está, tío, choco Ya vemos como cocineros profesionales Ya vemos cocina Todos vas a querer ahorita Ya vamos ¡Busla! ¿Dónde el pantalón? ¿Dónde el pantalón? Ay, no, ahí vienen Esos animales ¡Ay, no! ¡Se le fue! ¡Era es la del cáncer! ¡Ay, no! ¡Espártelo, chugas! ¡Allí! ¡Se le fue! ¡Espártelo, chugas! ¡Espártelo, chugas! No hace nada, allí Ese no hace nada ¡Espártelo, chugas! ¡Baja allá, chugas! ¡Llevarle hasta arriba! Carne con... ¡Patada le tiró, viste! La patada que le tiró Carne con... Con... Con este... ¿Cómo se llama? La chugas ¡Uy, a este lado ya está! ¡Mira! Quiero ver ¡Chistín! Anda tirándole hasta allá arriba Del otro lado falta, tío ¡Ay, esto es lo que quería hacer! ¡Qué lugar, vos! ¿Es cariñoso? Es que él es el bonito O es el que le gusta ¡Qué feo es mirar ese, vos! ¡Ja! Ya vas a venir ¡Leniciosa! ¡Uy, apetitosa! ¡Sí, le tengo carbón, está llorando! ¡Que no se me caiga! Es que vamos con... Porque se me llenó de carbón Pero la voy a limpiar Carne con carbón Vamos a comer Esta es la mejora